Hola, bienvenidos. Están en el canal de Rosario Flores. Les doy la más cordial bienvenida a una receta más. Hoy le haré honor a mi tierra. Hoy les mostraré la manera más sencilla de elaborar una receta con nopales. ¿Escucharon bien? Con nopales. Son ingredientes fáciles de conseguir y muy accesibles. La receta es muy sencilla de elaborar. Les voy a mostrar. Antes de mostrar los ingredientes, quiero comentarles que se suscriban. Les pido por favor que se suscriban a mi canal. Activen la campanita. Recuerden que yo les estoy ofreciendo cada semana un tutorial o un video diferente relacionado con lo que les ofrecí en el primer video de introducción. Hoy nos tocó elaborar una receta y me encuentro en la casa de mi nuera Liz. Mi nuera y el segundo de mis hijos me invitaron a su cocina a cocinar. Te voy a mostrar los ingredientes. El ingrediente estrella de esta receta son los nopales. Haremos un nopal relleno. Vamos a necesitar una cebolla. Vamos a necesitar tres jitomates que no estén demasiado maduros. Chiles serranos. Sal de mar. Pimienta. Aceite de oliva extra virgen. Vamos a necesitar ramas de epazote y de cilantro ya perfectamente. Ya todo está lavado y desinfectado. Y rebanadas de jamón de pavo. Vamos a necesitar también queso asadero de aquí de la región, de aquí de nuestro estado. Y necesitamos papel aluminio. Voy a preparar los ingredientes y te muestro enseguida el procedimiento. Voy a abrir el nopal para rellenarlo y les voy a mostrar la manera. Hay que hacerlo despacio y con cuidado porque son muy delgados. Que no importa que se rompan. Al fin y al cabo van a ir en el papel aluminio. Vamos a intentar que nos salga parejo. Y si no nos sale, pues vamos a intentar con otro o con este mismo. Ahí está. Le vamos a poner sal de mar para que se vaya ablandando. Va a empezar a llorar, pero tiene que ser así. Aquí tengo ya mi nopal. Lo voy a poner aquí. Ahora voy a preparar los ingredientes que le voy a poner. Le voy a poner cebolla fileteada de esta manera. Pensarán que es mucha cebolla. Sí, sí es mucha. Pero olvidé decirles cuando les mostré los ingredientes que esta porción es para 5 personas. El jitomate lo vamos a partir de esta manera. A lo largo. Ya tengo los nopales abiertos. Ya les puse sal para que se vayan ablandando y ya empezaron a llorar. De esa manera la baba que le sale al nopal la podemos ir perdiendo mientras lo preparamos. Tengo ya la cebolla fileteada, los jitomates fileteados. Ya tengo los chiles abiertos. Ya les extraje las venas y las semillas. Les voy a mostrar cómo lo hago. Cuando ustedes elaboren esta receta pueden ponerse unos guantes o pueden ponerse una bolsa. Yo la hago de esta manera. Ya no me enchilo ni me cala ni me quedan las manos picosas. Ya no. Ya me acostumbré. Pero las personas que lo hagan y lo quieran hacer como lo hago yo. Se lavan sus manos perfectamente con jabón y se las frotan con limón. Y así ya no les va a quedar lo picoso en sus manos. Bueno, ya tenemos los chiles desvenados. Y les quitamos las semillas. Ahora voy a hacer esto. Los voy a filetear. Toda la verdura va fileteada para esta receta. He terminado casi de preparar ya todos los ingredientes. Ya nada más voy a cortar el queso en hebras. Les comentaba del queso. Aquí en mi estado. En mi bellísimo estado de Aguascalientes. Hay mucho queso artesanal en toda la región. Este queso lo elaboran en Calvillo. No, en Calvillo no. En pabellón de Arteaga. Es un queso sin desmeditar las otras marcas. Es un queso muy rico. Por algo yo ya me he quedado mucho tiempo utilizando esta marca en las recetas que elaboro para mi familia. Bueno, pues ya tenemos el queso. Ya tenemos todo listo. Les voy a mostrar cómo se rellena el nopal. Le voy a poner pimienta. Pimienta negra molida. Le voy a poner el tamón. Aquí va el queso. Recuerden, generoso. Para que sepa queso. No nada más para enseñárselos. Le voy a poner el jitomate. La cebolla. Chile. Que se enchilen. Que se enchilen y que les sepa rico. Un poquito. Un poquito de sal. Muy poquito. Ahora le voy a poner el epazote. Sus ramas de epazote. Y cilantro. De mi huerto, amigos. El cilantro y el epazote es de mi huerto. Ahora lo voy a tapar. Le voy a poner rigo. üz. No. Bueno. Y voy a cortar el papel a la noche para envolverlo, aproximadamente del tamaño del mantel que estoy utilizando. Una vez que ya tenemos nuestro papel aluminio listo para poner el, iba a decir el pescado, pero no, el nopal, le vamos a poner un poco de aceite de oliva para evitar que se pegue y le dé sobre todo mejor sabor. Bueno, ya le pusimos el aceite de oliva. Ahora trasladamos nuestro nopal relleno al papel. Nos podíamos haber auxiliado de palillos, pero ya lo hago yo de esta manera porque no tuve buena experiencia. La primera vez que elabore esta receta, se perforó el papel con el, con los palillos y no tuve buena experiencia. No sentí que se coció bien mi, mi nopal relleno. Entonces, vamos a dar una vuelta, otra y otra. Con tres es suficiente. A los costados, le damos dos. Una, dos. En el siguiente costado. Una, dos. Este ya está listo para irse a la estufa a cocinar. Me voy a la cocina, acompáñenme. Ya estoy aquí en la cocina y les voy a mostrar cómo lo voy a poner a cocer. Esta es una plancha de hierro forjado. ¿Por qué no lo puse en otro comal? Pues porque esta plancha tiene más proporción de calor y más rápido se coce nuestro nopal relleno. Cuatro minutos de un lado y cuatro minutos del otro. Voy a voltearlos porque ya pasaron cuatro minutos de cada lado. Como ese fue el primero que puse, vean, que parece un globo. Cuando ya está inflado, quiere decir que hay que voltearlo. Estos todavía no los puse hace rato, como dos minutos. A esos les faltan aproximadamente dos minutos. Este ya lo volteé porque ya requería usar los otros cuatro minutos. Y este también se puso hace rato. Ya voy a sacar el primer paquete de nopal. Y la guarnición que le voy a poner es arroz blanco con vegetales. Una, dos, tres. Un 레몬 loco. Y la guarnición que le voy a poner es arroz. développar Ah, lo peor. Vean, esta es señal de que está perfectamente bien cocido, que se quemó, que se pegó. No, 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 son los nutrientes de las sales, del aceite de oliva, esta es una señal de que está perfectamente bien cocinado. A mi familia le gusta comerlo con arroz rojo o arroz blanco, en esta ocasión decidieron que lo querían con arroz blanco y vegetales. Les voy a dar más opciones, el nopal relleno lo pueden hacer no nada más con los ingredientes que yo le agregué, pueden ponerle chorizo, pueden ponerle inclusive un filete de pescado. Yo lo he elaborado de esas dos maneras y queda aún así muy rico. Cambian los sabores pero todos son deliciosos. Pues bueno, esta es mi manera de hacer las recetas para alimentar a mi familia. Espero que haya sido de su agrado. Aquí ya tengo para todos, vean. Tengo para todos, hice para cinco personas. Gracias por haber llegado hasta el final del tutorial y los espero la próxima semana. Hasta luego. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.